Oye, alguien luteo acá, güey Aquí hay alguien, güey Sí, güey, tengo a alguien aquí, güey Los tengo aquí abajo, güey Subió, subió, subió Va para allá, para donde nosotros Estaba sola, güey, bueno Tenemos gente a la izquierda, güey Estamos debes de traer puntos Con los que... Aquí hay un güey Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Es la pesa... Es la estable, güey Estaba recargándome, por eso no te pude hacer el paro Cuidado, cuidado Vi el láser, dije, nada, ya vale, verga Que verga Güey, vamos a caerles, güey Están dando mal Están cackeados, eh Ya me bajaron, güey, está atrás, está atrás No mames, güey Estaba a punto de morir, ve cuánto me quedó Cuando... Agarra uno de los cus mientras, güey Están arriba, güey No, ya valió verga No, ya valió verga, güey Güey, sí, güey, pero yo estoy tocadísima, no voy a poder pushar, güey No, dale, dale, dale Ya les afecta el último, se van a levantar Es que me atacaron entre los dos, por eso te dije que ya valió verga, güey No mames, me está llegando otro squad, güey Llegó otro squad, eh Si puedes venirte hasta abajo, Arnoldo Está ahí adentro Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Bájate, bájate, bájate de aquí Avinta otro, avinta otro Avinta otro, avinta otro Avinta otro, estás allí Ya no traigo, ya no traigo, ya no traigo A ver si no nos baja por la ZIP, la misma Ahí veas puesto uno La caguen, la caguen Los mataron al otro equipo, a un equipo lo mataron Pues por eso entre ellos Ahí están abajo Ahí viene uno, güey El equipo adelante ya está bien tocado, eh Te va a salir por ahí, eh Muerto Ya lo craqueé, güey Necesito curarme, güey Buena, güey Los otros vienen atrás, vente, vente ¿Dónde vienen los otros, güey? Ah, los güey Vi una burbuja, pero no la... ¿Pero será eso? Ahí vienen, güey Vienen por la ZIP, güey Ahí vienen, eh Sí, güey Se van a curar primero, güey Tiene que venirse por este lado, güey Eh, no la llegué Eh, no la llegué, qué pena Ah, viene ahí, se aventó Era el último, güey Ganamos dos seguidas Ah, no, porque perdimos una No, porque la perdimos en pura verde Ah, sí, es cierto Ya está, pues Ya está, pues Ya le voy a caer No te van a llegar aquellos, güey Ya está Si, al rato... A ver si me conecto Si, a ver si le vamos a... Al Rainbow ¿Ya no jugaste Rainbow? Sí Ayer jugué el chamodoso ¿Y qué? Ya te voy a dar una pinche bronce, ah Ah, creo que estoy en plata uno No, no me acuerdo